Si me preguntan dónde soy, esto es mi monto de cantar, traigo el delito de Atahual, parece que soy el padrero. ¿Por dónde voy? De la atazuela que cajo, yo verme como balón, hoy como Ibarra para el calor. ¿Por dónde voy? De la atazuela que cajo, yo verme como balón, hoy como Ibarra para el calor. ¿Por dónde voy? De la atazuela que cajo, firmando mi caíz, dejando vueltas a la plaza. ¿Por dónde voy? De la atazuela que cajo, yo verme como balón, hoy como Ibarra para el calor. ¿Por dónde voy? De la atazuela que cajo, yo verme como balón, hoy como Ibarra para el calor. ¿Por dónde voy? De la atazuela que cajo, yo verme como balón, hoy como Ibarra para el calor. ¿Por dónde voy? De la atazuela que cajo, yo verme como balón, hoy como Ibarra para el calor. ¿Por dónde voy? De la atazuela que cajo, yo verme como balón, hoy como como al calor. ¿Por dónde voy? De la atazuela que cajo, yo verme como balón, hoy como al calor. Aló. 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 ¡Yafuá! Segundita para don Ereno y las miles señores Segundita para don Ereno y las miles señores Segundita para don Ereno y las miles señores